hola a todos cómo están bienvenidos a la semana 79 hoy es el día 2 hoy es martes martes de español en esta semana que hemos decidido llamar contenido en donde estamos tratando de reflexionar acerca de la pintura vamos a ver cómo nos va bueno listo comenzamos hoy es martes martes de español hoy es nuestro segundo día de esta semana que hemos decidido llamar contenido ayer me quejaba un poquito porque en inglés tengo que traducir el título de esta semana a contained pero es mucho más bonito cuando uno lo concibe desde la palabra contenido y explicaba yo ayer en inglés que en español se refiere al tema al argumento de algo pero también se refiere a aquello que está dentro de un recipiente pero también hace alusión a estar dispuesto dentro de unos parámetros específicos dentro de unos límites ya demarcados y digamos que la unión de todas esas ideas fue la que me hizo pensar que podía ser un título perfecto para esta semana y estamos utilizando la imagen que sugiere ese título como pretextos al hacer una reflexión muchísimo más grande de pintura entonces ayer yo decía que todo había comenzado con una reflexión que hice la semana pasada donde dije que quizás el sujeto de mis pinturas lo utilizo como excusa para hablar de otra cosa y esa otra cosa es la pintura misma yo por eso siempre me devuelvo hacia el acto de pintar hacia la importancia que tiene el entender las cosas a través de la pintura o sea la pintura se convierte en un vehículo para un entendimiento muchísimo más grande del universo que lo devuelve a uno a entender el valor que tiene la misma pintura ese mismo acto de pintura todo revierte hacia el acto del pintar es indispensable ese acto de pintar para llegar al entendimiento en mi proceso se ha convertido en el primer paso para hacer una reflexión que normalmente existe por fuera del campo de la pintura pero inmediatamente ese pensamiento macro me devuelve hacia lo que lo posibilita que es el acto de pintura entonces ayer decía que es como una serpiente que se está tragando su propia cola porque es curioso que el pintar en esa necesidad de volver hacia sí mismo de señalarse a sí mismo se está auto justificando y entonces yo hacía un paralelo de esa auto justificación con esa posición que quizás tenemos muchísimos pintores contemporáneos donde nos estamos recostando sobre la historia de la pintura a qué me refiero con esto a que durante siglos decía yo ayer la pintura era una expresión equiparable a un concepto muchísimo más grande que es el concepto de imagen es decir la idea de imagen estaba intrínsecamente atada a la pintura la pintura digamos que llevaba a cabo esa labor de materializar el concepto de imagen y por eso durante muchísimo tiempo la pintura es tan poderosa es que si nos ponemos a pensar la pintura no es poderosa simplemente porque pues el ser humano decidió utilizar un poco de pigmentos naturales mezclarlos con unos aceites y con unas resinas y pintar sobre unos soportes maderas telas y esa conjunción de todas esas decisiones de todos esos ingredientes se convirtió en una alquimia súper mágica y en un objeto sagrado impresionante que es pintura no honestamente lo que hicimos fue utilizar pigmentos como los utilizó el hombre de las cuevas de las co o las cuevas de altamira y lo único que hicimos fue cambiar el vehículo para ese pigmento y en vez de utilizar las paredes de una cueva pues empezamos a utilizar una tela montada en un bastidor o un pedazo de madera preparada para recibir pintura pero honestamente no mucho cambió entonces el hecho de que se haya vuelto aparentemente más sofisticado con el paso del tiempo ese acto de expresarse mediante el color no quiere decir que cuando finalmente llegamos a esa expresión que entendemos como pintura hoy en día ahí fue donde adquirió todo su valor no no esencialmente hemos hecho lo mismo lo que pasa es que lo hemos hecho con distintas herramientas pero digamos que lo importante de ahí es la necesidad de expresarnos a través del color y las formas eso es lo más importante e históricamente definimos esa necesidad como pintura pero no quiere decir que la pintura en sí sea lo más importante acá de nuevo el deseo primitivo instintivo de querer decir a través de mancha de color eso es lo que hace esa expresión fascinante pero el hecho de que sean cuadros de que sean pinturas eso no es lo que lo eleva a ningún sitio entonces yo ayer decía que el pintor contemporáneo tiene si esa aspiración de que la pintura se siga modificando con el paso del tiempo y lo que nos hemos dado cuenta es que nuestra contemporaneidad está otorgándonos unas alternativas distintísimas a la pintura para comunicar imagen entonces ya no existe esa relación casi que uno a uno histórica donde pintura era igual a imagen hoy en día hay muchísimas maneras y quizás mucho más rápidas y argumentaría yo que mucho más eficientes para decir imagen que la propia pintura yo creo que la pintura durante los últimos años está tratando de entender su rol como pintura es decir cuando la pintura ya no es esa necesidad que existía atada al deseo de hacer imagen o sea esa obligación que tenía el ser humano de pasar por pintura cuando quería decir imagen cuando quería argumentar imagen si la pintura ya no se encuentra ahí dónde está o sea si la pintura ya no es eso o ya no es exclusivamente eso porque digamos que ese rol esa posibilidad la ocupan también muchísimas otras maneras de decir imagen hoy en día entonces dónde está el rol de la pintura no quiero decir dónde está el valor de la pintura porque la pintura pues nos ha acompañado durante siglos y obvio tiene un valor arraigado al desarrollo del ser humano pero yo creo que la obligación del pintor hoy en día es preguntarse dónde está cuál es ese valor exclusivo a la pintura y entonces en mi proceso porque de nuevo esto es mi proceso y yo sólo puedo hablar desde mi camino en mi camino me he dado cuenta que pues la pintura como tal ese apego que yo tengo por la imagen ha disminuido muchísimo pero eso no quiere decir que fundamentalmente yo no celebre los beneficios de la pintura por eso ustedes yo creo que me han oído decir y recalcar muchísimo más el acto del pintar o sea la acción del pintar y no tanto el objeto resultante el objeto resultante se me hace que es el que va a ir desapareciendo o quizás no desapareciendo sino mutando digamos que la definición que tenemos hoy en día que uno podría argumentar que es casi que la misma definición que hemos tenido por yo no sé 800 años de pintura esa definición de lo que es el objeto pictórico yo creo que va a cambiar drásticamente o sea ha ido cambiando y se ha ido transformando y ha ido tratando de entender dónde están sus límites pero yo creo que la manera como entendemos pintura va a cambiar drásticamente en los próximos 60 años yo creo que el siglo 21 va a significar un cambio enorme enorme para la manera como entendemos pintura y obviamente hay razones tecnológicas para eso seguramente va a haber razones también ambientales para eso pero yo creo que lo que va a ser beneficioso de todo esto es que la pintura va a llegar a entenderse no como algo que está necesariamente atado a unos materiales porque es que yo creo que eso es lo que nos hemos venido dando cuenta con el paso del tiempo que uno no puede simplemente asociar el acto del pintar con la definición histórica de la pintura que tiene que ver con unos pigmentos específicos con unos medios específicos con unos soportes específicos sino que si uno trata de profundizar un poquitico más uno se da cuenta de quizás los beneficios de la pintura los beneficios del acto pictórico y yo creo que se ha sido por lo menos en mi caso mi mayor descubrimiento yo no estoy diciendo que yo he descubierto algo nuevo porque no nada de esto es nuevo pero dentro de mi proceso donde yo creo que al comienzo se me educó para perpetuar ese acto de idolatría hacia el objeto de la pintura o sea imagínense ustedes en una galería que tiene su puerta cerrada y uno tiene hay veces que timbrar para ver si lo dejan entrar a uno donde el ambiente es súper callado donde se tiene que mantener una distancia entre el ser humano y la pintura donde no se puede tocar una pintura donde hay una suposición de que si uno va a una galería muy famosa muy grande las pinturas van a tener unos valores inaccesibles en mi caso yo creo que el haber sido criado con esa obligación de respetar ese culto al objeto de la pintura es el que me ha hecho ir hacia la otra dirección o sea yo he querido es empezar a acortar esa distancia que hay entre el objeto pictórico y el ser humano y pienso que parte de nuestro proyecto parte del adn de nuestro proyecto pues es ese el que las pinturas se hagan en soportes que no necesariamente están preparados tradicionalmente para recibir pintura lo que quiere decir que de pronto las pinturas pues no van a sobrevivir el tiempo que hubieran sobrevivido si los soportes están bien imprimados bien preparados o cuestionar el precio con el que normalmente asociábamos el mercado de una pintura entonces qué pasa si la pintura nace de un acto súper comprometido y cumple con unos estándares de calidad y el precio se vuelve inesperadamente accesible y qué pasa si además ese precio es algo que uno socializa abiertamente yo muchas veces cuestiono cuando nosotros los artistas queremos vender algo y no somos abiertos a la hora de decir cuánto cuesta algo yo no sé por qué si es bien sabido que el artista tiene que vivir de su obra tiene la expectativa de poder comercializar su obra porque el precio no es abierto porque el precio no es fácilmente visible porque le tenemos miedo a poner un precio porque si estamos vendiendo cosas por instagram no le podemos dar un precio a la gente porque sólo le podemos dar un precio a las personas si nos mandan un mensaje privado porque la única manera de compartir esos valores es privadamente a mí ese tipo de cosas me da muchísima inseguridad yo siempre termino pensando será que el precio que me van a decir a mí es distinto al que le dijeron a otra persona será que otra persona que es un coleccionista va a terminar pagando mucho más de lo que me cobrarían a mí si soy amigo conocido del artista esas cosas a mí no me gustan las galerías hacen lo mismo uno tiene que mandarle un mensaje a la galería para que le envíen un pdf con los precios de las obras pero no los ponen en la página porque no sé lo verán de mal gusto pero pues una galería no vive si no es vendiendo obras entonces si así funciona una galería o si así funciona la vida de un artista vendiendo porque eso es de mal gusto eso no puede ser de mal gusto para mí hay muchísimas desconexiones entre lo que es ese objeto de culto ese objeto que se tiene que respetar la función la manera como se comercializa y se socializa ese objeto para mí todas esas cosas tienen una desconexión enorme y yo creo que esa desconexión nace de estar aferrados a un rol que tenía la pintura históricamente que no es el rol que tiene ahora porque es que la obligación de la pintura cambió la pintura ya no es imagen o sea la pintura obviamente es una manera de entender imagen pero es una de muchísimas maneras de entender imagen pero es que antes era la manera entonces piensen en el poder que tenía la pintura cuando en el léxico humano uno la asociaba con la idea con el concepto de imagen es que el concepto de imagen es muchísimo más grande es enorme el concepto de imagen esa idea abstracta por la que entendemos imagen abarca unos territorios muchísimo más amplios que la pintura pero hubo un momento donde el concepto imagen estaba casi que monopolizado por la pintura y eso la convirtió en una herramienta poderosísima o sea pasó de ser una necesidad de expresión a ser una herramienta indispensable a la hora de enviar un mensaje de comunicar propaganda entonces yo creo que esa desconexión que yo veo y esa urgencia con la que muchísimos pintores hoy en día estamos tratando de entender qué tanto tenemos en común con el pasado de la pintura qué tanto queremos perpetuar esas características históricas de la pintura y qué tanto queremos asir esas experiencias contemporáneas y qué tan dispuestos estamos de que esas experiencias modifiquen la manera como nosotros entendemos y definimos pintura una persona que tenga una historia que contar y la quiere contar a través de la pintura pues encuentra en ella un medio poderosísimo para decir pero yo creo que los pintores también por dentro tenemos una especie de ansiedad de saber que la pintura pues no es aquella pintura con p mayúscula que habita a todos los museos del planeta si se ponen a pensar casi toda galería del mundo tiene pinturas las casas de subastas lo que más venden son pinturas los museos más grandes del mundo lo que más tienen son pinturas incluso tienen tantas pinturas que hay bodegas repletas de pinturas que nunca las vamos a ver porque cuando entran en una corta rotación para mostrárselas al público pues de pronto nosotros no vamos a estar en la posibilidad de visitar esos museos o esas galerías entonces es súper extraño el momento en el que nos encontramos o sea el mundo está totalmente abarrotado de pintura pero al mismo tiempo creo yo estamos tercamente aceptando la idea que la pintura ya no tiene la fuerza para decir con la que decía incluso hace 70 60 años ya no la tiene y yo creo que los pintores tenemos que estar bien con eso el que la pintura ya no sea la diosa de las imágenes la definición singular de una imagen no quiere decir que la pintura no pueda tener un valor enorme yo en mi insignificante camino he descubierto que la pintura es invaluable para mí la pintura es el vehículo la pintura es la manera como cuestiono es la manera como trato de responder a preguntas y es el sitio donde aprendo entonces tener un espacio digamos académico en todos los sentidos tener un territorio donde uno puede fallar embarrarla caerse volverse a parar sentir miedo luego aprender a tener coraje tener un espacio específicamente diseñado para poder tener todas esas experiencias pues a mí se me hace algo fascinante a mí se me hace algo mágico pero yo creo que esas experiencias no tienen sentido si la enseñanza de todas esas acciones no revierte en nuestro comportamiento en la naturaleza en el mundo entonces yo ayer ponía un ejemplo súper simple pero yo decía de qué me sirve esa descripción súper poética de decir que tengo una conversación con mi mamá mientras la pinto si al final no voy a estar dispuesto a tener una conversación real genuina profunda con mi mamá en la vida real de qué me sirve una pintura súper bonita que apunta a un emotivo intercambio entre sujeto y pintor si en la vida real la relación que tengo con mi mamá es inexistente yo creo que la pintura en ese caso específico intimista donde la estoy utilizando para hacer eco de las relaciones que tengo en mi vida pues tiene que tener una repercusión en la vida porque si no la pintura pues fue inútil si la pintura no me enseñó nada acerca de la vida pues entonces no sirvió de nada yo inadvertidamente lo que seguía haciendo fue perpetuando esta necesidad de generar objetos de culto bonitos y ya entonces si yo quiero combatir eso porque al combatir eso estoy dándome la posibilidad de ser abierto a lo que va a ser el nuevo rol de la pintura y a lo que va a ser ese inevitable cambio que se viene para la pintura en las próximas décadas pues yo no puedo al mismo tiempo terminar diciendo que la pintura sigue siendo un objeto de un valor preciosísimo inalcanzable entonces la reflexión que estamos haciendo durante esta semana es súper sencilla cuánto nos ha proporcionado la pintura y cuánto estamos desesperadamente dispuestos a sacarle a la pintura en estos momentos donde la pintura ya no es lo que antes era y pues el receptáculo de hoy es mi amada taza de té y el simbolismo súper sencillo que estamos haciendo es utilizando mis queridas bolsas de té que tomo todas las mañanas y es haciendo una reflexión de cuánto más le podemos sacar a esa bolsa de té y cuántas gotas estamos esperando así súper sedientos que nos dé en el futuro esa pequeña bolsita de té porque lo que les decía en términos de imagen la pintura la idea de pintura es algo muy pequeño el concepto de imagen es muchísimo más grande muchísimo más grande esa bolsita de té que simboliza pintura que nos mantiene como zombies mirando cuando nos va a regalar una gotica de té para que la celebremos como un gran acontecimiento de pintura cuánto nos va a durar eso yo no creo que haya suficiente té en esa bolsita como para que se rebose esa taza no creo no creo porque yo creo en el límite de las cosas yo creo que todo está contenido entonces la pintura no puede abarcar más allá de su definición lo que sigue para el pintor a mi juicio es entender el valor que tiene el acto de pintar y cómo eso revierte en otros canales de la vida o estar tranquilo y dispuesto a ser un partícipe de esa resignificación que va a tener la pintura durante las próximas décadas porque mi instinto me dice que eso va a pasar porque si uno ve el ritmo al que se está moviendo la pintura es mucho más lento al de hace 50 años muchísimo más lento muchísimo más lento y el impacto que tiene la pintura el consumo la socialización que tiene la pintura mundialmente es muchísimo menor y tenemos que tener en cuenta que hoy en día por simple acceso a materiales y por el hecho de que hay millones más de personas en el mundo hoy en día pinta más gente en el mundo que en cualquier otro momento de la historia yo creo que uno puede afirmar eso con tranquilidad entonces en este momento donde hay más pintura que en cualquier otro momento de la historia tenemos que estar dispuestos a entender que la pintura como esa noción física va a cambiar es inevitable y yo creo que esas reflexiones comienzan ahora bueno eso va a ser todo por hoy de nuevo la excusa de hoy una cuchara una bolsita de té una gotica suspendida en el tiempo cayendo en esta boca que se extiende por fuera de los parámetros de la imagen de mi taza de té simplemente una excusa un pretexto para hacer una reflexión acerca de este momento de la pintura nos vemos mañana donde vamos a seguir no desentramando yo creo que más bien anudando más este embrollo en el que nos metimos con otra pintura que habla acerca de recipientes y de parámetros nos vemos mañana chao